Los brazos son muy importantes y su balanceo es primordial sobre todo a la hora de sprintar porque van a corregir la modificación de la pelvis que quieren hacer gracias a que las piernas van a ser lanzadas por eso vamos a trabajar de forma contraria para estimular este trabajo le vamos a pedir a la persona que ponga el pie en la pared que proyecte su peso hacia adelante, hacia la pierna izquierda y que empiece a balancear los brazos de menos a más la idea básicamente es que cuando los brazos balancean quieren movernos el torso y la persona va a aguantar la estabilidad intentando ir hacia adelante conforme lo va teniendo le vamos a ir pidiendo que aumente el braseo y que llegue a la velocidad máxima que pueda sin que su cuerpo y su pelvis se mueva hacia los costados ahora vamos a estimular mucho la capacidad de control del braseo y de seguir la línea recta